Veo a un rey de gloria, viene con fuego y poder, le adoraré, le adoraré. Veo su amor y gracia, al postrarme y adorar, todos verán, todos verán. Oh, sangran, oh, sangran, oh, sangran las alturas. Idealidades y muchas áreas, por ejemplo, abarca los accesorios y quiero hablarte del sombrero, pero no sé, como que me siento incómoda bajo techo con un sombrero puesto, me lo voy a retirar. Acomodemos mi cabello y hablemos ahora sí, bien en serio. Te saluda tu amiga y hermana, Lady Ana Gómez, bendiciones. El sombrero no tiene un origen muy bien asentado, no se puede decir con propiedad quién fue el precursor de los sombreros, pero se puede decir, por ejemplo, porque hay muchas variedades, entonces cada uno surgió en una época distinta. Pero el primer sombrero de copa fue fabricado por John, es un apellido un poquito complicado para nosotros lo que hablamos español, pero es John Hetterington, Hetterington. En el 1797, y se puso muy de moda, se hizo tendencia en Europa en el 1820. Disculpen el sonido de la calle, aquí eso no falla. En fin, el caso es el siguiente, que la palabra sombrero por su estimología procede de una alteración del latín umbra, que significa sombra, y el prefijo, el sufijo ero, que significa propiedad. O sea, que viene siendo como sombra propia, o tu propia sombra. Esto es lo que significa sombrero. Haciendo alusión a la naturaleza de este artefacto, muy usado en muchas culturas, mayormente en México y en otras culturas, pero es muy usado realmente. Surge como la necesidad de protegerse de la lluvia, del sol, de las inclemencias del clima y del frío, mayormente de los campesinos. Era fabricado principalmente de fieltro y de lana. Consta en la historia que Carlos IV de Francia llevaba sombrero en el 1494 al hacer su entrada a la rúa. Ahora, ¿qué significa cuando alguien te regala un sombrero? Todo el mundo tiene algo como un amuleto de la suerte. Gran cantidad de personas lo usan para atraer fortuna, ya sea de parte de su vestuario, de su estilo de vida o de sus hábitos buenos. Pues en este caso, puede ser el sombrero el objeto que sea visto como un amuleto para la buena suerte. Quien te regala un sombrero, te está deseando que tengas dicha y suerte en tu vida y que este sea un amuleto para atraerla a ti. Recuerda que esto no es parte de una cultura cristiana ni evangélica. Estamos hablándote de cultura general, de moda e historia. El sombrero puede tener distintas partes y puede estar presente en su estructura o ausente dependiendo del diseño. Por ejemplo, el sombrero tiene una corona o copa que es la parte superior del sombrero que se adapta a la forma del cráneo limitando su circunferencia. Esta puede ser de distintas formas, regularmente redonda, cónica o truncada. El borde o las alas del sombrero son otras partes de él. Son la parte que consta de una superficie que recorre la circunferencia o la copa principal, una superficie alrededor. Y funciona para proteger al usuario de los rayos del sol, del clima, del exceso de luz y a su vez le protege los hombros. Una banda suave, que es una cinta interna que lleva muy suave, que se adapta a la circunferencia de la cabeza de una forma cómoda. Esa es la finalidad principal, ajustar la cabeza. La banda del sombrero o la cinturilla, que es la parte exterior, otra cinta que va muchas veces como adorno y otras veces para evitar que la circunferencia se desforme. Da forma al sombrero, evita que se ensanche y a veces es un simple ornamento. Cuando nos coloquemos un sombrero, debemos tener en cuenta la forma correcta de colocarla. Se coloca desde detrás hasta delante, inclinando un poco la cabeza, llevándola al centro y posteriormente ajustándola, alándola con sutileza la solapa o la ala del sombrero. El sombrero nunca debe exceder el ancho de los hombros, porque entonces suele pasar que el sombrero nos lleve a nosotros y no nosotros a los sombreros. Debo admitir que en realidad me gustan las exageraciones de la moda y hay unos sombreros para ahí que son como una casa rodante y me encantan. Estoy loca por adquirir uno para mi próximo viaje a la playa. ¿Cómo elegir el tamaño correcto del sombrero? Bueno, ya te dije lo principal. Evita que sobresalga mucho de los hombros. También tienes que tener en cuenta que las medidas adecuadas del sombrero deben ser tomadas en tu cabeza directamente y debe hacerla una persona que sepa tomar medidas. Pero ¿cómo puedes medir tu talla de sombrero? Dos centímetros por encima de tu heja, alrededor de la circunferencia de tu cabeza, vas a medir en centímetros. Regularmente las personas tienen más o menos unos 55 o 60 centímetros con ciertas variaciones y esta es exactamente la medida del sombrero. Regularmente las tallas más grandes, los que fabrican sombrero no la hacen a menos que no sean por encargo porque no son tan comunes. Dime tú si te gustan los sombreros como este que yo tengo. ¿Has visto mi video? Yo usé este sombrero en un video musical mío. Debo decirte también que hay 13 variedades más conocidas de sombrero, pero las variedades son infinitas. Y que el hombre debe quitarse el sombrero al estar en un área techada, es una norma de etiqueta y protocolo, o al estar frente a alguien a quien le guarda respeto. La mujer no es muy continua y hay algunas excepciones por las cuales el hombre pudiera estar con su sombrero bajo techo. Mientras tanto, se despide de ti tu amiga y hermana Liliana Gómez. Bendiciones. Bye.